¡Suscríbete al canal! ¿Y quién lo decidió? Una simple alimaña que juega con la vida de otros, solo me produce lástima, según eres fuerte. Jaja, eso ya lo veremos. Hermano, ayúdame por favor, este tipo está loco, es hermano de Smiley, el que secuestro a mi hermana. ¿A dónde crees que vas? Tú me perteneces y Haré que sufras hasta el último momento por hacerle daño a mi familia. ¿Has hecho algo? ¿Qué carajos? ¿Cómo estás bien después de eso? ¿Que los hermanos Smiley son desquiciados y fuertes? Para mí son unas simples almas perdidas sin fuerza y sin corazón. Baby, open up to me Don't give up so easily Titán, tenemos que ir a ver qué pedo, como te dije en la llamada, Carlos, cuñado de Chueg me dijo que los hermanos de Smiley están atacándolos, tenemos que prepararnos, con nuestra gente nadie se mete, ve por la municón que está en la otra bodega, prepararé la camioneta. Claro que sí jefe, esos bastardos no van a saber ni de dónde les llegó la voladora jajaja, me apresuraré, que voy a vengar lo que le hicieron a mi brazo. ¿A dónde querías ir jajaja? Ya no podrás apoyar a tu querido amigo, solo eres un estorbo para nuestro juego, todos los que quisieron hacerle daño a mi hermanito, van a pagarlo. Desgraciado, atacaste por la espalda. Está bien, acepto mi destino, pero me voy feliz sabiendo que nos chingamos a tu carnal jajajaja, ahí te lo voy a saludar. Jajajaja, tú eres un desperdicio, saluda a Melo y dile que pronto enviaré a tus otros amigos jajaja, adiós. Jefe, jefe, ¿cómo está? Escuche disparos y vine rápido, gracias a mi nuevo brazo puedo disparar bien, ¿acaso este es el nuevo enemigo? Jajaja, no traen nada. Titán, qué bueno que llegaste, necesito que me llegues a currar, rápido. Titán, titán, contesta. Titán, levantate. Hijos de perra, ¿cómo es que? Dulces sueños. Jefe, ahí adentro hay dos personas, lamentablemente no tienen signos vitales, al parecer fue una masacre, uno de ellos tenía escrito en su espalda, Smiley vive. Como lo suponía hace meses, esos desgraciados que vi en aquella casa, son ellos, son más peligrosos que el que ayudamos a abatir, será mejor preparar al equipo elite y mandarlos a investigar la casa, supuestamente la había quemado, pero parece que la volvieron a armar, no me extrañaría que ahí se esconden, vamos ya.